En la comunidad San Juan del municipio de Somoto, grupos de mujeres organizadas que nacieron de las escuelas técnicas de campo son apoyadas con el bono tecnológico que ejecuta el gobierno a través del Ministerio de Economía Familiar en Madrid. Puedo venderlos y sacarle provecho más a la cerda, pues. Bien, no puedo dejar la cerda que siga pariendo cerdo y sacarle más provecho. Nos está apoyando el gobierno, nuestra compañera Rosario, con este bono que nos ha venido a beneficiar aquí a las familias, pues. La idea mía es que cuando ya la gallina se descarte, pues, ir comprando más e ir aumentando. El objetivo de este programa productivo es garantizar la seguridad alimentaria y sostenibilidad económica de las familias, iniciativa que nació como una necesidad de la población que demanda el consumo de huevos y carne de cerdo. Vimos la iniciativa como una idea para mejorar los conocimientos adquiridos, tanto teóricos como en la práctica, llevándoles este beneficio. Y también porque es un potencial. El huevo constituye uno de los elementos primordiales en la dieta alimenticia y la comunidad, pues, es grande y demanda bastante este tipo de productos. Pero también se está promoviendo que ellas incluyan lo que es un gallo para garantizar producción de huevos fértiles y que nos den reproducción de nuevas aves. Desde Madrid, para Crónica TN8, Germán Alfaro.